Muy buenas a todos chavales, ¿queréis un cristiano o un Messi en vuestro equipo? ¿O simplemente abrir sobres para probar suerte? Pues aquí está ufifa.com, las monedas más baratas, rápidas y fiables del mercado. Y además os hacen un 5% de descuento si ponéis mi código MAGIC. Bueno, menos chachara y vamos al vídeo. Muy buenas a todos chavales, aquí MAGIC Marrito en un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, hoy os traigo un poquito de tradeo, de tradeando con jugadores. Esta vez vamos a tradear con los app. Los app, para la gente que no lo sepa, son jugadores que EA saca en esta ocasión, los va a sacar la semana que viene. Hoy estamos a miércoles, pues no sé si el viernes de la semana que viene, el 13, 14, 15 por ahí lo van a sacar. No es oficial el día, ¿vale? Pero uno de esos tres días, el fin de semana que viene, fijo que lo sacan. Y bueno, son jugadores en plan que hacen una buena temporada. Bueno, una buena temporada, que están jugando muy bien en la temporada y los suben. Os voy a poner ahora unos ejemplos de una lista que se ha filtrado. No es 100% oficial ni segura, pero seguramente que salgan muchos de estos. Vamos a empezar con la Liga PBVA, que tenemos a Diego Godín, Isco, Rakitis, Griezmann, Vela, Otamendi, Parejo y Castro. Luego tenemos en la Premier, como digo, Costa, Di María, Alexis Sánchez. Por ejemplo, Alexis Sánchez es obvio que van a sacar. En la Liga PBVA, Isco y Griezmann, fijísimo que lo van a sacar. Luego en la Bundesliga tenemos a Naldo, a Perisic y a Aubameyang. Que ojalá salga ese Aubameyang app, porque me forro. Y yo tengo aquí a cuatro jugadores bastante tochetes. Que bueno, los he comprado, por ejemplo, a Griezmann, Griezmann, If, 651.000 monedas. Que si le sacan app, a este me le convertirán en un jugador de 84.000 y va a valer bastante más. Mucho, mucho, mucho más. Alrededor de... no sé, no tengo ni idea, pero un millón o así puedo decir. Isco, por ejemplo, comprado por 234.000 monedas, pues si le suben tres puntos, que es lo que pone en la lista, que no es oficial. Si lo suben tres puntos, pues imaginar, me dan un Isco de 88 y tengo dos, pues valdrá 600k, 700k o incluso más. Luego tenemos al señor Aubameyang, que le pillé en los Totti. Y bueno, este jugador me ha sorprendido muchísimo, porque mirar a cuánto esta hora está, en dos millones. Y como salga un app de este, me convierten a Aubameyang en... Un Aubameyang de 81. Y no me quiero imaginar lo que va a costar este jugador si sale un app. O sea, de cuatro millones no baja, eso ya lo digo yo. Ya lo estáis viendo, dos millones, dos millones y algo. Y ahora os voy a enseñar a algunos jugadores que los podéis comprar ahora, que luego van a subir fijo. Como son Paul Pogba. Que bueno, aquí tenéis el normal. Bueno, el normal... Digo yo, si le suben dos puntos y le ponen un 85 va a costar bastante. 200k o así, no tengo ni idea. Vale, yo digo precios al azar, pero me hago una idea, ¿vale? Luego este, que es el SIF. Tiene un IF también, no sé dónde está. Un IF. ¿Dónde hay un IF? ¿No hay IF o qué? Vale, SIF. Mira, aquí está. El SIF y el IF. El IF está en torno de eso, dos millones y algo. Y el otro, pues tres millones y algo. Joder, es muy caro Pogba. Pero la verdad es que lo merece porque es muy bueno. Y ahora el mercado está ahí muy... Muy loco. Así que yo os recomiendo comprar ahora, para que estáis viendo el vídeo, comprarlo ahora más barato y luego venderlo por un pastizal. Ya me diréis cuánto sacáis por estos jugadores. Y bueno, si os ha gustado, like y favorito. Si queréis más, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!